Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Tras nueve años de celebrarse el torneo de tenis Future International Pablo Arroyo en el club de golf Tres Marías de Morelia, los gobiernos federal y estatal están apoyando para que la décima edición pase a categoría Challenger, que concentraría en la capital michoacana a los 100 mejores jugadores del deporte blanco del mundo. Juan Pablo Arroyo, director del torneo, comenta que llevan varios años intentando pasar a una categoría más elevada, que en la actualidad solo se realiza en cuatro ciudades del país. Nació siendo Future, siempre fue así, ¿no? Hemos intentado convertirlo en Challenger durante varios años, no hemos podido porque no es cualquier cosa, hay solamente cuatro Challenger en el país, ese sea el quinto. Sin embargo, ahora las perspectivas han cambiado, gracias a que el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador Fausto Vallejo asistieron al evento y ofrecieron todo su apoyo, dijo. A raíz de la visita del gobernador al torneo del comisionado Castillo, tuvimos la propuesta de un apoyo federal y estatal para convertirlo en categoría Challenger. Al convertirse en categoría Challenger, el torneo de Ternis Future International Pablo Arroyo en Morelia se concentrará a los 100 mejores tenistas del mundo. Va a ser un torneo en el cual vienen los 100 mejores jugadores del mundo. Es un torneo que requiere mucho más logística, mucho más dinero y afortunadamente ahora estamos contando con este apoyo. La décima edición del torneo se celebrará en mayo del 2015. Se va a llevar a cabo el próximo año, en el mismo mes, en el mes de mayo. Y como te digo, ya llevamos nueve años siendo Future. Ya el siguiente año, en el décimo aniversario, es cuando queremos convertirlo en Challenger. Recordó que cada año ha ido elevando la calidad de los participantes al torneo, hasta convertirse en uno de los más importantes del país en su categoría. Y ahora fue un gran logro que tenistas mexicanos triunfaron en single y dobles. Para Cuasar TV, Andra Fernández.